Pequeño detalle, no importa, no hay problema. Graciela Baraza, entonces, lo aclaramos. Está acá porque nos va a contar un poco de cuál es la actualidad que viven los hoteleros, los gastronómicos, porque realmente ha sido uno de los sectores más complicados que han tenido que atravesar la pandemia. Porque además hay elecciones el próximo 2 de diciembre. Bueno, comencemos por cómo está actualmente la actividad, teniendo en cuenta justamente eso, que hemos atravesado una pandemia, estamos atravesando una crisis económica realmente muy fuerte. ¿Cómo lo han afrontado a todo esto desde su gestión, Graciela? Y han habido varias etapas. Estaba la etapa de cuando se cerró todo herméticamente y que nadie podía trabajar. Estuvo paralizada totalmente. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, esa fue una época de incertidumbre, de desesperación e inclusive de oportunismo de parte de algunos empleadores que aprovecharon para cerrar sus puertas. A veces escuchamos que nos juzgan o nos dicen que no hicieron nada. Sí, desde lo legal podemos hacer todo y ponemos a disposición todo el equipo, tanto como el secretario gremial y el abogado del gremio. Pero obligar a una empleadora que tenga abierto cuando cerró es ilógico, es una cuestión muy real. Entonces, vivimos esa etapa, vivimos la etapa de que las empresas, los empleadores, con la incertidumbre que tenían, decían cómo vamos a seguir y también esto afectaba directamente al trabajador, porque al cerrar no les pagaban, todavía no aparecían los subsidios nacionales ni provinciales. Entonces, fue todo como muy de a poco y el día a día fue desesperante para todos. A nosotros como institución, como gremio, nos tocó cerrar las puertas que estuvimos aproximadamente un mes y 15 días, porque nosotros tenemos la obra social, el instituto de capacitación, del cual tuvo que permanecer cerrado por decreto, por supuesto. Claro, por el aislamiento, claro, el aislamiento, sí. Y bueno, y el gremio en sí. Entonces, como teníamos la obra social, también teníamos el compromiso de asistirlos. Si bien por decreto presidencial solo se debía asistir a las urgencias, después se empezó a habilitar todo un poco más y se empezó a ceder y ahí estábamos, estuvimos. Y el objetivo era ese, ¿no? Estar presente. Nos tocó, por ejemplo, visitar a todos los, digamos, los compañeros que están en los hoteles que recibían los repatriados porque la incertidumbre, el miedo, el enojo, la desesperación, todos esos sentimientos fueron surgiendo en ellos y en nosotros también. Nosotros, si bien fuimos, los visitamos, tratamos de contenerlos, de apoyarlos en este proceso, pero era una situación tan rara que vivíamos todos y desesperante que fue difícil. Eso nosotros como equipo de trabajo, como nuevo, porque en realidad es nuestro primer periodo, como nuevo equipo de trabajo nos sirvió porque crecimos, vivimos experiencias feas, la mayoría, que nos hizo afirmarnos más cada uno en su secretaría. Y si bien tenés gente que se enoja y que manifiesta, no estuvieron en esto, no estuvieron... Tratábamos de asistir a todos. En la campaña de vacunación hicimos una campaña a toda la gente que estaba en la actividad en ese momento, los que no estaban en la actividad en ese momento se enojaban un poco, pero tratábamos de asistir lo inmediato, lo esencial. La gente con COVID, los hoteleros y gastronómicos que tenían COVID, cuando nos informaban, los visitábamos con un bolsón de mercadería, porque era lo que podíamos hacer en ese momento, más allá de la asistencia médica, por supuesto. E incluso hasta con medicación, teníamos los pacientes con enfermedades crónicas que también los teníamos que asistir, no podían quedarse sin su medicación y en eso también nos organizamos para que eso no pasara, para que no pasara esto de ¡Ay no, soy diabético, no tengo la insulina, no tengo las tiras reactivas! Bueno, estábamos en esa asistencia. Son pequeñas cosas que tratábamos de estar en el día a día y también se nos tornaba difícil porque la situación era así. Eso fue la última etapa, ahora si me decís de la primera etapa como gestión, y fue una etapa en la que fuimos aprendiendo en el 2000, fines del 2017 en realidad. Y cuando empezamos, si bien la que más experiencia de todo ese equipo era yo la que tenía porque estoy en el gremio desde el 2014, pero también éramos como todos nuevos cada uno en su lugar de trabajo. Entonces empezamos a trabajar, fuimos demostrando que queríamos trabajar, que queríamos dar lo mejor, que queremos dar lo mejor. Y fue como la pandemia fue un impasse, decir, bueno, esto no lo contemos, contemos lo que queríamos, lo que veníamos haciendo y los logros que veníamos también haciendo, realizando, siempre presente, siempre estar. Creo que, no creo, estoy convencida de que hemos innovado en un montón de cosas, al menos en esta institución y en la provincia que antes no se hacían. Y también hemos logrado la confianza del trabajador, o sea, que el compañero, que la familia, hotelera y gastronómica, venga, acuda a nosotros, nos plantea una situación que algo antes eso no pasaba, o que generalmente no pasa en ningún gremio porque tienen miedo. Y esto no quiere decir que los dirigentes seamos malos, sino que está este mito de no se enteran. Si bien cada uno habrá vivido su experiencia, de ahí han salido este mal pensamiento, pero en nuestra gestión esto no pasó y de eso estamos, eso es lo que podemos decir nosotros. ¿Cuál es el universo que tiene? ¿Cuántos establecimientos hay? ¿Qué cantidad de trabajadores se nuclean dentro de Bucca? Sí, son aproximadamente 400 establecimientos. Acá viene la parte donde, yo tengo que ser sincera, de estos 400, inclusive te diría 450 establecimientos aproximadamente, esto va variando, porque la pandemia ha traído cierres y ha traído apertura de establecimientos, ¿no? Y reaperturas o se han reinventado, porque los boliches, de ser un boliche pasó a ser un restobar. Y bueno, eso ya como que ha quedado un poco más instalado debido a la... ¿Tienen estadísticas más o menos de cuántos fueron los que se cerraron, por ejemplo, cuántos puestos de trabajo se perdieron? Se perdieron 700 puestos de trabajo, reales aproximadamente, te digo, porque es lo que te quiero decir. Nuestra actividad, bueno, como muchos rubros y muchas actividades, tenemos trabajadores no registrados, ya sea porque no logramos llegar a ellos, porque no realizan la denuncia, porque también es una comodidad o una preferencia de ellos, porque a lo mejor entre el sueldo en negro, que le conviene al empleador en corto plazo, ¿no? Por supuesto, porque el empleador se enriquece, no paga carga social, no paga nada. El trabajador cuando empieza a trabajar está en negro y la necesidad y las ayudas sociales que hay desde el Estado y no piensa a futuro en los aportes jubilatorios, en tener, cuando seas adulto o mayor, tengas una jubilación digna. No, no pensamos en eso, como que pensamos en el momento, en el día a día y bueno, la pandemia también ha favorecido a que la gente o todos pensemos lo mismo, vivamos el día a día, después pensaremos a futuro. Bueno, esto es lo que nos pasa, hay que combatir el trabajo en negro, eso es una lucha constante. El que venga y diga, vamos a terminar con el trabajo en negro, y no, vamos a luchar para que esto se reduzca, pero esto es un trabajo en equipo, esto es el empleador que tiene que concientizarse que los trabajadores son fundamentales en su servicio, porque su empresa depende de ese servicio. En los trabajadores que quieran la dignidad, que no, que no, esto es un, como te digo, es un trabajo en equipo, que él esté convencido de lo que necesita y lo que quiere, nuestra obligación es informarle cuáles son los beneficios que tenemos con esto y también informarle cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, en fin, todo lo que corresponde desde un gremio para un compañero o la familia en general. Graciela, y después de todo esto que han pasado porque han estado inactivos, ha tenido que el Estado de alguna manera salir a apoyarlos con tipo de subsidios, ayudarlos a pagar los sueldos y todo eso, hoy, ¿cómo está cuando ya se ha reactivado todo? Se avisó ahora, yo desde afuera me parece, ¿no?, que viene un futuro muy promisorio para ustedes con todo esto de la reactivación del turismo interno, el tema de esto del previaje, ¿es así realmente? Sí, nosotros hemos venido haciendo capacitaciones o capacitando a las camareras de piso de los departamentos alejados y todas nos han dicho que la ocupación está bien y va bien a futuro. Hoy podemos decir esto, el Estado ha estado presente con los empleadores en mucho porque subsidiar, ya sea con este último subsidio que fue, si bien se impactó en el bolsillo del trabajador, pero también fue un beneficio para el empleador porque era cuenta del sueldo, entonces es como que, si me decís ahora, ya el empleador no tiene excusas, ha sido contenido por el Estado provincial, el Estado nacional en su momento también, la actividad se está reactivando de a poco y nosotros como función, que nos tenemos que basar en los decretos porque a veces escucho, no salieron a hacer controles, no sé, bueno, hay un decreto presidencial que te impedía hacer inspecciones, no podés salir a controlar establecimientos que los tenés total o parcialmente cerrados. Si bien nosotros en su momento, antes de la pandemia, hacíamos 60, 50 inspecciones por mes, actualmente se están haciendo 10, 15, 18, vamos de a poco. Así como todos los cambios han sido lentos, este no va a ser la excepción, este también es un proceso más lento. Si me decís cómo está la actividad hotelera y gastronómica hoy, y va creciendo, ese es el objetivo. Nosotros tenemos la obligación y el compromiso de acompañarlo, de acompañar este crecimiento y también de contener al hotelero y gastronómico. Si bien es cierto que, por ejemplo, los crecimientos como los que hubo últimamente en la provincia, que han colmado la capacidad por la Argentina-Brasil, por el automovilismo, bueno, un montón de cosas de carácter internacional, cuando no están esos eventos, ¿funcionan igual de manera deseada? En realidad, esta provincia es como que se ha caracterizado en este último tiempo, sacando la pandemia, por supuesto, de realizar muchos eventos. Entonces, se vino Argentina-Brasil, hubo otro evento que no lo recuerdo en este momento, y ya se viene la Vuelta a San Juan, y está el turismo en el medio. Entonces, porque más allá de que no somos una provincia específicamente turística, tenemos departamentos como Valle Fértil, Calingasta, Calingasta Barrial, e Iglesia, Hachal, que son hermosos, y que hay mucha gente de todo el mundo que sí viene y les gusta estar. Y a veces no es en temporada de vacaciones o temporada alta, como es acá, sino que es todo el año. Nosotros también tenemos como proyecto armar un paquete turístico para que los hoteleros y gastronómicos, que no siempre se pueden tomar las vacaciones en temporada alta, también puedan visitar y conocer la provincia. Porque a veces no la conocemos. Porque no tenemos capaz, económicamente no lo podemos hacer debido a que tenemos como pensado o instalado en nuestra cabeza que el turismo es en Córdoba, Mar del Plata, Chile, y no vemos que acá también tenemos un turismo y hay departamentos hermosos para visitar. Bueno, el 2 de diciembre están las elecciones, ¿no? 4 listas son las que van a competir. Somos 4 listas, sí, es así. Bien. ¿Qué le propone al afiliado de la Siela? Bueno, nosotros siempre nos decían eso. Bueno, ¿y ustedes cuándo largan con la campaña? ¿Cuándo van a salir en todos los medios? Nos hemos caracterizado por trabajar nada más y capaz no estar tan expuestos en salir en todos los medios de comunicación. Pero nuestra propuesta es seguir trabajando. Si bien hemos hecho unos spots publicitarios de todas las secretarías y les estamos contando todos los días, vamos subiendo, les estamos contando a la gente todo lo que veníamos haciendo y qué es lo que queremos hacer, que es continuar en lo mismo y trabajar en lo mismo. Con esto es decirles las cosas de la noche a la mañana no se resuelven, hay un proceso, los cambios sí han existido desde que estamos nosotros y queremos seguir porque queremos seguir cambiando para mejorar, por supuesto. Bien. ¿Cambios como qué, por ejemplo, en su gestión? No, por ejemplo, en nuestro centro médico, cuando entramos teníamos 10, 12 especialidades o especialistas, hoy tenemos 20 y queremos ampliarlo mucho más. Nuestro instituto ha ido mejorando y ha ido cambiando. Por ejemplo, actualmente tenemos gastronomía y pastelería y panadería es el objetivo también, estamos haciendo talleres, cosas que anteriormente, si bien saquemos la pandemia, por supuesto, anteriormente se hacían, ahora tenemos como un programa más intensivo porque entendemos que con la pandemia la gente se puso más ansiosa y quiere resolver o aprender todo ya. Entonces nos fuimos adecuando desde la educación, desde el instituto, a esa necesidad social. Tenemos el Minichef, que lo tenemos todos los sábados y la idea es seguir con ese proyecto y lograr una escuelita de Minichef bien constituida, también lograr la tecnicatura. Si bien muchos nos dicen, bueno, pero no tenemos un título, no lo avala el ministerio. No, no. Bueno, este es una casera con rápida salida laboral. Nunca les mentimos en ningún momento. Ahora quieren un título que avale el ministerio de Educación. Bueno, estamos trabajando para tener la tecnicatura. Lógicamente los costos son diferentes porque las cargas horarias son diferentes y la cantidad de días son diferentes. Eso a veces está bueno que la gente también lo sepa. Soy de las que piensa y está convencida de que cuando vos llevas la gastronomía en la sangre, por más título que te avale, es lo que vos sos. Es así, es real. Nosotros en San Juan tenemos una buena gastronomía. Con respecto a deportes, nosotros casualmente en Cultura, Prensa y Propaganda tenemos uno de nuestros compañeros que es nuevo, que no ha estado en esta gestión y que a su vez es deportista, ha sido campeón argentino en King Boxing. King Boxing. Sí. Entonces es como que tiene muy en su sangre el deporte y las propuestas que hemos manifestado a través de él, de su conocimiento. Es también como invertir más tiempo en el deporte para la familia en general. Si bien nosotros en su momento empezábamos con muchas actividades físicas como zumba, ritmo, todas estas cosas que a las mujeres nos gustan, también detectamos que un poco no iban porque, bueno, a lo mejor salían muy tarde de trabajar y estaban muy cansadas. Bueno, también nos sirvió para entender y hacer un estudio de en qué horarios van a poder asistir. Y ahora que la actividad física después de tanto encierro es como que ha resurgido más. No es mi caso, pero yo lo escucho. Y desde lo gremial seguir trabajando. Ahora la Secretaría Gremial se desglosa. Antes era Secretaría de Gremial y Organizaciones. Ahora es Secretaría Gremial por un lado y Secretaría de Organizaciones por otro. Esto quiere decir que ya van a trabajar dos personas en equipo para mejorar esa área también y para defender los derechos del trabajador, que si bien lo venimos haciendo y esta gestión ha sido la que más presencia ha tenido, las que más situaciones ha resuelto a través de la subsecretaría o inclusive no es necesario llegar a la subsecretaría, es seguir trabajando en esto. Con respecto al barrio que nos anunció el gobernador, del cual somos parte, hemos dado el primer paso que es tener los papeles en orden, eso también es importante. Entonces no me voy a adjudicar eso, es un anuncio del gobernador y vamos a seguir todos los pasos que él nos vaya pidiendo. Bueno, directamente no de él, obviamente, por intermedio del IPB. Y después de haber pasado estas crisis, estas situaciones, de haber resuelto desde lo económico muchas cosas con pocos recursos, estamos en condiciones de decir que podemos armar un plan de ahorro para poder comprar un terreno y armar o hacer o realizar nuestro camping completo, ¿no? Con actividades físicas, con el camping, por supuesto, con la pileta y salones de evento. Ese es el objetivo. No les estoy diciendo que tenemos un terreno, les estoy diciendo que estamos capacitados con este proceso de poder armar un plan de ahorro y lograr ese objetivo. Ojalá que lo puedan concretar, Graciela. Le agradecemos, realmente es muy importante lo que plantea. Y bueno, le esperamos más adelante para que nos cuente cómo avanza todo esto y, bueno, éxito en las elecciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está Graciela Baraza, entonces la secretaria general del gremio Udgra, acá en el piso de Canal 35. Ahora nos vamos con Jorge Preira para darle continuidad a la información.